¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo he intentado, pero... Aparte, te metían en la 4 y iban. No para eso. Es que yo compé con la 4. Me ha pasado en la 2. O sea, me ha ido un pelín largo. Me ha entrado en la 3. Le he cruzado. Me ha pasado en la recta y le he hecho por favor algo. En la... Pero ahí me la he jugado. Ahí me la he jugado mucho. Ahí... He empezado así. El tema de los pianos es todo complicado. En principio sí. Yo he empezado a ir a los pianos y yo aún no he pisado a los pianos. Y ahí me ha sacado un segundito más. ¡No, no, no! ¡Calma, calma! ¡La próxima, la próxima! ¡A nosotros! ¡A nosotros, nosotros! ¡Calma!